Muchas gracias, ingeniero. Bueno, vamos a comenzar. Como ya bien lo dijo el ingeniero, mi nombre es María Teresita, soy médico pasante del servicio social en la modalidad de investigación. Espero que todos se encuentren muy bien y les agradezco mucho por estar este día en esta plática. Los objetivos de esta plática básicamente son dos. Es conocer acerca del servicio social en investigación que ofrece la Facultad de Medicina y hablarles de mi experiencia trabajando en un protocolo de investigación, además de más actividades que realizo todos los días en mi servicio social. Y bueno, para empezar a hablar de todo esto, es muy importante que les mencione que existe un programa nacional de servicio social en investigación. Estamos viendo la imagen, pero la pantalla sí la vemos. La imagen no se ve, ¿verdad? No, no se ve. Tengo muchas imágenes y videntes. Sí quería que las vieran. Si no se las voy a compartir en PDF, aunque no te den nada. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí. Sí, ya se ven las imágenes. Es que no sé cómo hacerlo grande. Una disculpa, una disculpa. Bueno, no puedo compartir bien la pantalla, espero que ignoren mi barra de tareas, pero sí, se las voy a compartir por medio de PDF. Como les comentaba, año tras año, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, que por sus siglas es DGC, de la Secretaría de Salud y la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, o CIFRUS, como muchos la conocemos, emiten una convocatoria a los directores de las escuelas y facultades de medicina del país para que propongan a estudiantes de licenciatura que descentralizar el servicio social en la modalidad de investigación. Los que entraron a esta convocatoria preliminar ya sabrán que salió el domingo, si no mal recuerdo, esta convocatoria. Sin embargo, como es una convocatoria nacional, la Facultad de Medicina se prepara días antes, bueno, meses antes, para que cuando llegue el momento de enviar los documentos y expedientes de los candidatos, todo esté en orden. Entonces, como les mencionaba el ingeniero, este programa pues emite su convocatoria un tiempo mucho antes para que no haya ningún problema en la postulación de los candidatos a los que les interese. Y bueno, un año atrás, yo también era médico interno de progrado, como muchos de ustedes me parece que son, que están en esta plática, y me encontraba haciendo el internado en la rotación de urgencias. La verdad es que justamente por esas fechas me sentía muy cansada, estaba llena de dudas, no tenía la menor idea de dónde iba a ser mi servicio social, pero para mi fortuna, una pasante que estuvo en la misma modalidad que yo, de hecho que ocupó la misma plaza que yo, me contactó y me habló un poco más de este programa. De hecho, por esa razón principalmente quise compartir con ustedes esta plática, pues para motivar un poquito y de verdad sepan que esta modalidad es muy padre. Bueno, también muchos años atrás, mi formación en la Facultad de Medicina, tuve la oportunidad de pertenecer a las Coordinaciones de Enseñanza y Evaluación de Inmunología como instructora, y por mucho tiempo pensé hacer mi servicio social en estas coordinaciones mediante la modalidad de programas universitarios, como ustedes ya sabrán, bueno, ya tienen una idea con todo este foro del servicio social, pues existen muchas modalidades para hacer nuestro servicio social. Sin embargo, a pesar de que yo soy muy fanática de la inmunología y me encantaba dar clases, la verdad es que sentía que algo me faltaba. Y, bueno, ahorita veo el chat, perdón, Esne. Entonces, sentía que algo me vio a faltar en este último año de nuestra formación, por lo que en este caso, la verdad es que sí me decidí por la modalidad de investigación. Sentía que era la pieza del rompecabezas que faltaba. Sentía que era la pieza del rompecabezas que faltaba, y así fue como llegué al Instituto Nacional de Pediatría. Lástimosamente, esto era un video muy padre de un dron que graba todo el instituto, pero pues por mi mala experiencia en Zoom, pues no se los puedo proyectar. Sin embargo, como les comento, en esta oportunidad fue que pude llegar al Instituto Nacional de Pediatría, al servicio de inmunología clínica. No estoy en la torre de investigación porque hay muchos pasantes que se encuentran en torre de investigación, pero en mi caso yo estoy en el área de inmunología clínica. Mi tutor es el doctor Marco Antonio Yamazaki Nakashimada, y como les comentaba el ingeniero, mi protocolo se llama Determinación de Superantígenos como Etiopatología del Síndrome de Choque por Enfermedad de Kawasaki, un estudio de casos y controles. Y bueno, para hablarles un poco del protocolo, lo primero que les tengo que hablar es de enfermedad de Kawasaki. Esta cobró mucha relevancia a la hora de mi entrevista para la selección, debido a que actualmente la enfermedad de Kawasaki es la primera causa de cardiopatía adquirida en edad pediátrica. La enfermedad de Kawasaki fue descubierta por el doctor Tomi Isaku Kawasaki en 1964. Lo describía como un síndrome febril que afectaba los ojos, perdón aquí por la falta de ortografía, bueno el mal escrito, pero como les comentaba era un exantema escalatiniforme que afectaba a ojos, boca y también a la piel. La enfermedad de Kawasaki podía o no tener adenopatía cervicales y más tarde el mismo doctor Kawasaki describió la primera relación entre esta enfermedad y la relación entre los vasos de las arterias coronarias. Porque como ya sabemos o hemos visto en la carrera, la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis de pequeños y medianos vasos. Esta básicamente, pues ya sabemos lo que es una vasculitis, ¿no? Que todas las células que promocionan la inflamación se van a instalar en los vasos, lo cual va a causar dilatación y va a generar sobre todo aneurismas o fibrosis de estos vasos, lo cual pues va a impedir el funcionamiento correcto del bombeo de sangre del corazón hacia el resto de los tejidos. Entonces, hasta el momento la teología de la enfermedad de Kawasaki es desconocida, se tienen múltiples teorías, una de ellas es que puede ser por susceptibilidad genética. Anteriormente se veía que era muy, bueno, es muy común en individuos con ascendencia asiática, sin embargo, y lo que muchos libros no dicen y lo que yo he vivido en mi experiencia este año, es que no es así. La verdad es que yo creo que he visto la enfermedad de Kawasaki al menos cuatro veces por semana, cuatro niños por semana, y pues obviamente no todos tienen ascendencia asiática. De hecho es muy raro que vea a alguien con ascendencia asiática, entonces pues sí tiene un componente, pero pues no lo es todo. También se plantea un origen infeccioso, que ahorita vamos a ver más adelante un poquito más de eso, y también se plantea que eso sea un síndrome autoinflamatorio, eso quiere decir que nuestros propios soldaditos, nuestras propias células del sistema inmune, se vuelven locas y nos atacan, así como si fuera autoinmunidad. Y bueno, las manifestaciones clínicas sobre todo van a ser una fiebre de más de cinco días, aunque ahorita les voy a explicar un poquito más de esto. Como les mencionaba, un exantema polimorfo, antes se describía o se confundía con la escarlatina. Vamos a tener inyección conjuntival, descamación periungual, adenopatía cervicales, labios fisurados o queilitis, y una lengua simulada a lengua en fresa. Como les mencionaba hace ratito, la enfermedad de Kawasaki tiene varios tipos de presentación. Existe la presentación completa, que es la clásica, la que antes tenías que cumplir todos los criterios para que consideraran que tuvieras enfermedad de Kawasaki, lo cual nos hablaba de que tenía que tener el niño, porque no les mencioné, pero esta enfermedad es sobre todo de niños, y sobre todo era de niños hasta seis años. El niño tiene que tener fiebre de más de cinco y al menos cumplir cuatro de los siguientes cinco signos, los que les describí hace un momento. Conjuntivitis lateral no exudativa, un rash polimorfo, cambios en labios y boca, esto quiere decir que los labios pueden estar rojos o secos o fisurados, y pueden tener eritema de boca y faringe, cambios en las extremidades, ¿cuáles son estos cambios? Puede haber eritema palmoplantar, edema en manos y pies, y descamación como les mencioné hace rato, tanto de manos, de pies o incluso en periné. Como les mencionaba, adenopatía cervical, esta normalmente es mayor de 15 milímetros, es solo de un lado, tiene que ser única, es dolorosa y pues no supura. Básicamente este era un diagnóstico de exclusión, teníamos que demostrar que no había evidencia de alguna otra enfermedad que explicara todos estos síntomas. Con el paso del tiempo, se fueron descubriendo que, bueno, se fue estudiando más bien, que estos niños a veces no cumplían todos los criterios, sin embargo, pues no había otra enfermedad que explicara todas las manifestaciones clínicas. Entonces, se empezó a estudiar y describir un tipo de enfermedad de Kawasaki de tipo incompleto, el cual nos mencionaba que teníamos que tener al menos 5 días de fiebre, y 2 o 3 criterios de estos que les acabo de mencionar, más parámetros inflamatorios, como son proteínas C reactiva más de 30 miligramos sobre litro, o velocidad de sedimentación globular más de 40 milímetros por hora. Y al menos 3 criterios de laboratorio. Albumina menor de 3, anemia para la edad del niño, elevación de enzimas hepáticas, trombocitosis, sobre todo más de 450 mil plaquetas, leucocitosis y alteraciones en la orina. Como les mencionaba, bueno, ya entrando un poquito más en el protocolo, el protocolo habla un poco de síndrome de choque tóxico por enfermedad de Kawasaki. El síndrome de choque tóxico, seguramente han escuchado hablar de él, básicamente este es causado por bacterias, sobre todo esta filococo. Sin embargo, este tipo de síndrome se estaba presentando en niños con enfermedad de Kawasaki, ya sabemos que la enfermedad de Kawasaki no tiene una etiología bien descrita. Entonces, para que estos niños cumplieran esta definición, tenían que tener enfermedad de Kawasaki completa o incompleta, más signos de hipotensión y datos de hipoperfusión. Entonces, hasta el momento se sigue estudiando un poquito esto y con esto tiene que ver un poco más mi protocolo. Y mis actividades de protocolo eran al menos cinco horas a la semana dedicadas a ello. Tenía que identificar a los niños que llegaran con enfermedad de Kawasaki al Instituto Nacional de Pediatría. Afortunadamente, contaba con el apoyo de los residentes, bueno, cuento con el apoyo de los residentes que me avisan cuando llegan y ellos me recaban muestras de laboratorio para que yo los envíe a su procesamiento externo porque este protocolo está en conjunto con el Instituto Politécnico Nacional. Así mismo, tenía que revisar los expedientes para capturar los datos en la base de datos. Tenía que obtener el consentimiento informado de los papás y del niño cuando ya tuviera cierta edad, porque cuando se trata de niños es un poco diferente el mundo y tenemos también que preguntarles a ellos, sobre todo cuando tienen más de 12 años. Y también tenía que pedir el consentimiento de fotos, sobre todo para este tipo de pláticas o para los resultados que hemos obtenido. Y también en mi servicio social, pues como algunos ya vieron, en la convocatoria nos piden hacer un curso de metodología de la investigación durante el primer semestre, el cual yo lo tomé en el Instituto Salvador Subirán y pues con varios de mis compañeros también que entraron en esta modalidad y estuvo muy bueno, muy padre, te orientamos las cosas. Por lo cual yo amo mi servicio social y siento yo que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y me encanta, es que otras actividades aunadas a mi protocolo consisten en rotar. Mi doctor no solo es investigador, de hecho tiene el... está en el Sistema Nacional de Investigadores con un nivel 2, sin embargo también es adscrito al Servicio de Inmunología del Instituto Nacional de Pediatría. Y cada mes, él y los demás adscritos van rotando por los diferentes servicios que tiene, bueno, actividades que tiene el servicio. Entre ellas, una de ellas es PISO, el cual básicamente pues es pasar visita a niños hospitalizados porque tienen alguna enfermedad inmunológica. La otra es Periféricos, a nosotros le decimos Perif, donde pasamos visita a los niños que se encuentran en abordaje para alguna enfermedad inmunológica o están regados por el hospital porque no hay camas disponibles para inmunología. Y otro lugar donde roto es inmunoterapia de corta instancia, que estos son los niños con alguna enfermedad inmunológica ya diagnosticada, pero que acuden a recibir tratamiento intravenoso. Y por si no fuera poco, también roto en la consulta externa. Los lunes es la consulta de neuroinmunología y artritis idiopática juvenil. Los martes es el lupus. Miércoles es de errores y natos de la inmunidad. Este es sobre todo el día obligatorio en el que básicamente estoy participando con mi doctor, ya que él es el encargado de esta clínica de inmunodeficiencias primarias. Y los viernes que son misceláneos, que básicamente son todas las enfermedades que no entran en todo lo anterior que les acabo de decir. Entonces, literal todo lo que vimos en el segundo bloque de inmunología lo veo todos los días en el Instituto Nacional de Pediatría. Así que es mucho más frecuente de lo que los libros escriben. O bueno, de que sabemos que en México no hay tantos estudios epidemiológicos que avalen tanto con certeza todo esto que les comento. Aunado a todo lo que hago todos los días, todos los días también tomo clases, ya que mi tutor es el profesor adjunto de la especialidad de alergia y inmunología ahí en el Instituto Nacional de Pediatría. Entonces, todos los días tomamos clases, revisamos artículos y discutimos casos clínicos. Ay, perdonen por esto. Y todos los días, como les digo, es lunes a viernes de 8 a 9. Estos son al menos todos los temas que vimos en agosto. Y la verdad es que es una experiencia muy padre porque estoy tomando clases de especialidad y pues yo encantada. Y bueno, ahora sí, súper rápido y aunque es lo más importante, en marzo y en abril de 2020 ya sabemos que llegó a nosotros, a nuestras vidas, la pandemia por COVID-19. A mediados de abril se empezó a describir un nuevo síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico que he reportado en Europa y en Estados Unidos. Básicamente todos en las publicaciones decían que los niños llegaban con estado de choque, con falla multiorgánica, cuadros similares a apendicitis y o enfermedad de Kawasaki. O sea, llegaban con muchas manifestaciones gastrointestinales, incluso como que con las manifestaciones que les comentaba de Kawasaki, inyección puntival, el rash, fiebre de más de 5 días. Sin embargo, estos síntomas se asociaban, bueno, se presentaban más bien dos semanas después de haberse demostrado infección por el virus de SARS-CoV-2 mediante la prueba de PCR o serología, lo cual pues llamaba un poco la atención. ¿Por qué? Porque no se presentaba en agudo, sino que era más bien un tipo de respuesta tardía, un tipo de respuesta que no se habla más de anticuerpos. Entonces, este síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico relacionado a COVID-19, se le otorgaron dos nombres. Uno llamado MICE, por sus siglas en inglés, por la CDC, que es Disease Control and Prevention. Y básicamente este nos tiene algunos criterios, que nos dice que tiene que ser un individuo de menos de 21 años con fiebre, con evidencia de inflamación en laboratorios y evidencia de enfermedades graves que requiere hospitalización. Como les mencionaba, los niños llegaban chocados y con afectación orgánica de al menos dos órganos. Podría ser cualquiera de estos. Y también tenía ausencia de un diagnóstico alterno y como les mencionaba, tenía que tener positividad para infección actual o reciente de SARS-CoV mediante PCR, serología o test antigénico. Y esta es la primera definición que se describió. La segunda, y que a mí me gusta un poco más porque se adapta un poco a lo que estoy viviendo en el servicio social, es la de la Organización Mundial de la Salud. Este, básicamente, recorta un poco la edad a menos dos años, o sea, de niños y adolescentes de 0 a 19 años que tienen fiebre mayor o igual a tres días, porque, literal, los niños que llegan con fiebre llegan con tres días de evolución y tienen al menos dos de los siguientes criterios. Rash o conjuntivitis no por o lenta, la cual nos recuerda a enfermedad de Kawasaki, hipotensión o choque, como les mencionaba, los niños llegaban en un estado de choque, tenían que, bueno, al menos demostraban factores de disfunción miocárdica, pericarditis, o sea, afectación cardiovascular, evidencia de alguna coagulopatía, y problemas gastrointestinales severos, diarrea, vómito, dolor abdominal. Como les mencionaba, muchas de estas, de hecho, casi todas, de hecho, si no son todas, tienen que ver con la enfermedad de Kawasaki. Entonces, todo esto cobró mucha relevancia en mi servicio social. De hecho, bueno, les seguiré contando que todo esto se suma a elevación de marcadores de inflamación por PCR, velocidad de sedimentación globular y procalcitonina. Se descarta cualquier causa microbiológica. Como les mencionaba, existe un síndrome de choque que tiene más o menos estas características de problemas gastrointestinales y choque, pero son causadas por estafilococos o streptococos. Entonces, tiene que descartar la evidencia de estos y se tiene que tener la positividad de COVID-19. Entonces, como les mencionaba, todo esto cobró muchísimo sentido, al menos en mi protocolo, porque todo el trabajo que estoy haciendo en este momento tiene que ver con todo esto. Estamos tratando de definir por qué el COVID-19, bueno, el SARS-CoV-2, desencadena toda esta respuesta en los niños dos semanas después y por qué se presenta como enfermedad de Kawasaki. Y para que vean que no les miento, les tengo un caso clínico. Este niño acaba de llegar en octubre, el primero de octubre, literal. Es un masculino de ocho años de edad. Previamente estaba sano, es decir, no tenía ninguna patología de base. Sin embargo, tiene historia de 10 días de fiebre. Llega con dolor abdominal. Llega con evacuaciones semilíquidas y moco o sangre. De más de cuatro al día. Tenía un exantema, perdón la falta de ortografía. Pero sí, tenía un exantema máculopopular en abdomen y posteriormente se extendió a ingles y piernas. Se agregaron náuseas y vómitos y inyección con un tibá, queilitis, lo que les mencionaba de los labios rojos, asfisurados y artralgias. También tenía eritema en plantas y descamación periungual. Estos son sus resultados del laboratorio. Como pueden ver, tenía un poquito de anemia, tiene leucocitosis, tiene un poquito de linfopenia, tiene trombocitosis. Los tiempos de coagulación están ligeramente alterados y un fibrinágeno 916. Sus enzimas cardíacas están súper elevadas, como pueden ver. La PCR también está súper elevada. El dimerodal también lo mismo y la ferritina lo mismo. En el ecocardiograma se detectaron aneurismos medianos y gigantes de las arterias coronarias. ¿Ustedes qué piensan que tiene? Este es el niño, no les miento y me atrevo a enseñarles su carita porque tenemos el diagnóstico, digo, el consentimiento informado. Como les mencionaba, tiene inyección conjuntival, los labios fisurados, la descamación periungual y este era su exantema. Quisiera abrir el micrófono por si alguien quiere preguntar, si me lo quieren decir por chat. ¿Ustedes a qué se animan a diagnosticar a este niño? Bueno, si les da un poco de pena y porque ya estamos encima del tiempo, la verdad es que yo tampoco me animaría a dar un diagnóstico porque la verdad es que estamos estudiando justamente eso. Con este nuevo síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico que nosotros le decimos PIM, la verdad es que tiene muchísimas similitudes con la enfermedad de Kawasaki. Entonces ya no sabemos a qué puerta irnos y pues es justamente lo que estamos estudiando en este momento, al menos con mi doctor, ya que tiene 13 años investigando la enfermedad de Kawasaki y todos los niños que están llegando con estas características de PIMS o enfermedad de Kawasaki los estamos metiendo en una base de datos para posteriormente estudiar pues la etiología, si el tratamiento fue adecuado y cuál es el desenlace de todos estos niños que hasta el momento les puedo decir que ha sido bueno, aunque algunos la verdad es que sí han fallecido, sobre todo los que tienen manifestaciones gastrointestinales. Y pues esto sería todo de mi parte. La verdad es que esperemos que el tiempo nos ayude a abrir esta puerta y lograr diagnosticar de manera correcta estas entidades. No sé si hayan preguntas.